Un gusto en saludarlas a todas y a todos. Le damos la bienvenida a la clase 2 del currículum del Buen Vivir. Somos Claudia Álvarez de la Universidad del Buen Vivir, Paco Montaño y Silvia Fittipaldi. El objetivo de la clase es reflexionar sobre qué currículum del Buen Vivir queremos. Para eso vamos a conocer dónde nació el proyecto de la campaña por un currículum global de la economía social solidaria. Una propuesta desde el territorio de las prácticas con la asociación de las familias con identidad huertera. Son organizaciones campesinas de Santiago del Estero, Argentina. Estamos felices de la clase 2 de la lectura de Buen Vivir. Somos Claudia Álvarez, Silvia Fittipaldi y Paco Montaño, de la Universidad del Buen Vivir. El objetivo de la clase es reflexionar sobre qué sílabo de Buen Vivir queremos. Para esto vamos a conocer dónde fue el proyecto de la campaña para un sílabo global de la economía social solidaria. También tendremos una propuesta de los territorios de las prácticas de las comunidades de agricultores vegetales. Son agricultores en Santiago del Estero, Argentina. Buen día, buena tarde, buena noche. Es un placer para poder recibir a todos e todas. Damos as boas-vindas a turma 2 do Currículum do Buen Vivir. Somos da Universidade do Buen Vivir, Cláudia Álvarez, Paco Montaño e Silvia Fittipaldi. O objetivo da aula é refletir sobre o Currículum do Buen Vivir que queremos. Para isso vamos conhecer onde nasceu o projeto da campanha por um Currículum Global da Economía Social e Solidaria. Uma proposta dos Territórios das Práticas com a Horta, o Pomar e as comunidades camponesas em Santiago del Estero, Argentina. Olá, nos encontramos en Predio de la Ocina. Me chamo Edith Chaparro, sou miembro de la AFI. Também se encuentra en Tuka Dala, miembro de AFI e Nancy Gutiérrez. Bom, a campanha do Currículum teve como pontapé o congreso latinoamericano que se levou a cabo os dias 17 e 18 de Octubro de 2014 aqui em Predio de la Ocina. Que é um espacio recuperado por as familias varteras, campesinos e promotores territoriales. Hoje é um espaço de capacitação e recuperação de saberes. Agora estamos trabalhando com o que é o formato da Escola de Agroecologia. Este predio é a casa, uma das casas-madas da campanha do Currículum Global. Uma das primeiras casas, dos primeiros hábitats que tem a campanha do Currículum Global. E desde a Escola de Agroecologia estamos traicionando diferentes questões em temas productivos, tecnologias, abonos, fertilizantes, projetos de sericicultura. E a ideia basicamente é avançar, digamos, em um processo de formação e lograr construir e transformar a realidade com estas novas concepções desde os territórios que venimos luchando, digamos. Que tal? Aqui se está trabalhando com um grupo de companeros, de 12 companeros. E se fazemos com um pouco de reciclamento. E também se faz abonos e recuperando lugares para para a siembra. E também se aceita a visita de chicos quando vêm como para experimentar, digamos. Em relação a la huerta, se entrega as semillas, somos promotores voluntários. E quando vêm a reciclamento das semillas, se les explica como se siembra e a forma de levantar nossas próprias semillas de doce. Então, trazemos à memória o primeiro congresso latinoamericano de educación e economia social aqui, porque isso evidenciou em termos jurídicos, em um dos intentos de usurpação que tivemos no prédio, as fotos e todas as acções que estavam desenvolvidas no prédio nos foram servidas, digamos, como prédios contundentes. Nós, depois disso, passamos outros conflitos. Hoje temos superado a etapa do conflito. Estamos posicionados já nas cinco hectáreas e há outras vivendas dos companheiros e das companheiras. E, ao fundo, se decidiu, neste último campamento de agroecologia e economia social, brindar doce lotes aos jovens da organização. Então, nós continuamos com nosso companheiro brasileiro, Gustavo Oliveira, que realiza reflexões teóricas desde sua práctica concreta em economia social e solidária e bom viver. Seguimos com nosso colega brasileiro, Gustavo Oliveira, que faz reflexões teóricas a partir da sua prática em economia social, solidária e bom viver. Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos e todos. Eu sou Gustavo Oliveira, sou originário de Brasil e atualmente vivo e trabalho aqui em México, na cidade de México. Este... Quisiera, antes de falar tantito máis sobre a minha pessoa, agradecer e dizer que é um honra para ter aceitamento por ter aceitamento em nome da companheira tão dedicada tão lutadora que é Claudia Álvarez de Argentina para estar aqui utilizando um espaço para compartilhar um pouco de minhas experiências também minhas reflexões no campo da economia solidária e do bom viver, sobretudo, na América Latina. E dizer que poder estar participando desta Cátedra Libre do Bom Viver se de verdade me dá muito gosto poder estar aqui utilizando este espaço em uma iniciativa tão desafiadora por complexo que é organizar uma Cátedra ou um curso como esse com uma diversidade tão grande de organizações e instituições que aqui estamos falando por menos da Universidade do Bom Viver mesmo e sua campanha por o Curriculum Global da Economia Solidária e do Bom Viver também da Universidade da Diaspora Africana também do Conselho Latinoamericano de Ciências Sociales CLACSO assim como da Universidade Popular dos Movimentos Sociales. Como lhes comentava eu me chamo Gustavo Oliveira atualmente vivo em México porque estou como professor investigador na Faculdade de Ciências Políticas e Sociales da Universidade Nacional Autónoma de México da UNAM onde estou ensinando e sobre todo especialmente investigando em este momento sobre pueblos indígenas suas dinâmicas tanto económicas como políticas e estou acompanhando três pueblos indígenas então aqui de México este pero a invitação de Claudia me chega muito mais não por este lugar ou este rol acadêmico sino que por minha experiência como parte do movimento da economia solidária brasileira este por isso é muito importante começar comentando que desde minha cidade de origem que está no extremo sur de Brasil e que se chama Novo Hamburgo este eu sou parte de um grupo de consumo responsable que se chama Grupo Arasá de consumo responsable e por ser parte de este grupo também actualmente sou parte de uma rede nacional que se chama Red Brasileira de Grupos de Consumo Responsable este e por ser parte de esta rede então eu represento a rede em toda a construção e organização da 6ª Plenaria Nacional de Economia Solidária que estamos levando a cabo por estes meses já estamos construindo desde hace muito mas que estamos levando a cabo en estes meses teve uma primeira etapa virtual em linha no último mês de agosto este e agora estamos preparando organizando uma etapa uma segunda e última etapa que será levada a cabo em este então de forma presencial em Brasileira este em os primeiros dias do mês de diciembre este al dizer todo isso quisiera fazer ênfase que não estou aqui falando em nome do movimento da economia solidária brasileira tampouco do seu sujeito político colectivo que é o foro brasileiro de economia solidária sino que estou falando como um militante como um activista como um investigador comprometido hacedor de economia solidária e que tenho algumas reflexões quero creer interesantes para compartilhar sobre o tema deste encontro especifico que é pensar desde distintas latitudes distintas geografías quais são os pontos claves que devem estar que devem ser parte do currículo global da economia solidária brasileira e do bom viver então depois de tudo isso de apresentar-me de falar um pouco das organizações movimentos que sou parte este pois sim ocupare um pouco de tempo para falar-les que penso eu desde este hacer e também desde este reflexionar ao redor de sobre todo da economia solidária brasileña também é importante dizer que já sou parte de algumas iniciativas da economia solidária aqui em México aqui também sou parte de uma cooperativa de consumo assim que isso também me abre um pouco o abanico do pensar do actuar este com a condição de poder falar também com muito mais tempo e com muito mais involucrado na experiência brasileira mas também já desde este fazer e reflexionar desde aqui de México sobre todo da cidade de México mas também considerando meus trabalhos de investigação também desde Chiapas também desde Michoacão que são também aqui da cidade outros dois estados que acompanham experiências de povos e comunidades indígenas então eu pensei que o primeiro que tem que dizer para que podamos como economia solidária latinoamericana africana mundial construir um currículo global que tenha este potência transformadora eu acho que o primeiro que tem que dizer que tem que reflexionar é ao redor da ideia de economia solidária e de bom viver porque como muitos outros conceptos e práticas são dois conceitos eu me sinto um pouco mais ao gosto de falar mais específicamente de economia solidária porque é um lugar seja desde a investigação seja desde a minha própria que já ando há mais tempo que já tenho reflexões um pouco mais consolidadas para compartilhar a ideia do bom viver totalmente relacionada com a de economia solidária então acho que não há prejuízo de que eu me enfoque mais na ideia da economia solidária então como les disse eu acho que é importante começar pensando que é a economia solidária por menos desde algumas líneas mais generales porque obviamente falar dizer economia solidária significa falar e dizer um monte de coisas um monte de sujetos e sujetas um monte de setores económicos um monte de formas de organizar o trabalho e mesmo de organizar o que é mais específico de o político este pero eu creo que há uma discussão que que se deve ser levada em conta e na construção e na continuação porque isso já é uma campanha que vem desde hace rato pero na continuação de a construção de os pontos importantes do currículo global ou seja então pensar que é a economia solidária e aqui me gustaría regresar um pouco na história que é a economia solidária e aqui estamos falando por lo menos de luis raceto de chile este de coragio de argentina este e de polsinger de brasil este que primeiro con raceto com a ideia de uma economia de solidariedade desde fin dos anos 1980 então começam a sistematizar reflexões ao redor do tema e também coragem argentina mais ou menos na mesma época e já polsinger que já desde antes de incluso pero que que em aquel entonces pois hablava muito mais de um de socialismo de transição ao socialismo este de um socialismo autogestionário etc pero aqui eu quisiera fazer ênfase que todos estes três autores desde chile argentina e brasil se han dedicado muchísimo a sistematizar a organizar a lançar luz a as características de lo que luego vendría a ser la economia solidaria destacando la capacidade de solidariedade la capacidade de cooperación la capacidade de organizar o trabalho de outra maneira pero desde mi punto de vista por lo menos creo que hizo falta un pouco de falta un caráter mais disruptivo un caráter más podríamos decir se uno quiere revolucionario en las en el desarrollo conceptual y de reflexiones de esta que a mí me gusta llamar primera ola o podría ser incluso el concepto más tradicional de la economía solidaria por lo tanto desde fines de la década de 1980 este porque al digamos al parar ahí al no avanzar más allá de sistematizar las dinámicas propias de lo que entonces pasábamos a llamar economía solidaria si estes autores abrieron paso a un desarrollo muy efervescente del concepto agendas de pesquisa de investigación interesantísimas este pero a mi parecer hizo falta un caráter más disruptivo más revolucionario de los conceptos planteados por estos tres autores ya hace menos tiempo este hemos visto algunos desarrollos que han intentado alcanzar este lugar este esta característica este carácter un poco más revolucionario disruptivo y que es lo que yo estoy arriesgando llamar de una mirada de de anticolonial o una mirada de inspiración anticolonial y aquí yo estaría hablando de compañeras académicos o sea que han desarrollado reflexiones sobre el tema eh podría citar aquí por lo menos la amiga eh y académica y militante Laura Collin de Argentina pero que también vive acá en México también este la idea de solidaridad económica del profesor Boris Marañón también acá peruano pero también residente acá en México de otro colega muy querido con la idea también de una organización no capitalista de la vida eh y aquí estoy hablando con Eduardo Aguilar mexicano este y otras tantos y tantas que han desarrollado una mirada de característica más totalizante o sea que que busca cambiarlo todo desde este hacer desde esta otra economía eh que es una economía de características radicalmente opuestas a la a la economía capitalista digitalista y de mercado y que debería desde mi punto de vista considerar este cambiarlo todo considerar su capacidad totalizante considerar que las experiencias de economía solidaria no pueden ser eh nada más que fenómenos aislados sino que deben eh articularse en redes locales regionales y mundiales con el sentido de cambiar de transformar la la diversidad de estructuras de poder y dominación que dan eh 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 que dan eh arquitectura o sea que garantizan hasta la fecha la arquitectura de las estructuras de poder y dominación del sistema capitalista entonces una primera cosa que yo creo que es muy importante considerar en el en el currículum global eh de la economía solidaria y del buen vivir es que un concepto que nos ayude desde el punto de vista de las luchas que trabajamos a diario un concepto de economía solidaria pero también un concepto de buen vivir deben ser conceptos radicalmente eh eh estructurantes radicalmente eh disruptivos y radicalmente revolucionarios para tanto deben ser conceptos que consideren eh la característica totalizante sea de la economía capitalista sea de su de su contra hacer ¿no? que serían las otras economías la economía solidaria y el buen vivir este al reflexionar sobre eso eh seguramente acá estamos hablando de de un de muchas cosas ¿no? o sea ¿cómo es esta? ¿cómo hacer en el cotidiano esta economía solidaria de característica totalizante y de característica transformadora que tenga potencial y capacidad de cambiarlo todo? sobre todo y especialmente primero las dinámicas de organización de los de los recursos materiales y del trabajo o sea un trabajo que sea un trabajo emancipador eh en contra del trabajo alienante aneja eh que es el trabajo capitalista este pero aquí y ya acercándome de de mi tiempo este quisiera hacer énfasis en por lo menos eh en la idea de autogestión para empezar este pero también que implica pensar en la autogestión más allá de cada uno de los grupos de trabajo colectivo asociado que son los grupos la gente misma que se organiza para trabajar aquí tenemos un reto muy importante un desafío muy importante que sería pensar que es la autogestión hacia adentro de cada uno de los grupos de trabajo colectivo asociado que nos hemos acostumbrado a llamar economía solidaria y que sería una idea de autogestión hacia afuera con capacidad totalizante y aquí para hacer el enlace con lo que les acababa de plantear anteriormente un reto muy importante y que sabemos que es un reto muy difícil de mantener de alcanzarlo o de saltarlo es mantener a diario cotidianamente la autogestión funcionando o sea la autogestión no se establece por mágica sabemos que es una forma de organizar el trabajo muy costosa muy difícil este pero esta mirada hacia adentro es de donde todo parte yo en las discusiones desde el movimiento de la economía solidaria brasileña hemos reflexionado muchísimo sobre la capacidad autogestionaria de cada uno de estos grupos de trabajo colectivo asociado entendemos las dificultades y es y es frente a esas dificultades este que está puesto el reto actual de la economía solidaria a mi parecer o sea como garantizar que la autogestión funcione este que todas las y los trabajadores sean trabajadores gestores y no simplemente trabajadores con un gestor o una gestora que está por encima este entonces aquí hay un primero reto como este mantener funcionando cotidianamente la autogestión hacia adentro dentro de cada uno de los grupos de trabajo colectivo asociado este pero este reto no termina ahí si amplia y si compleja compleja este a la medida que pensamos en esta transición de lo que yo comentaba al principio como el concepto más tradicional y el concepto de inspiración anticolonial porque necesitamos un puente necesitamos dar este salto de la autogestión hacia adentro de cada uno de los grupos a una autogestión totalizante para poder vislumbrar una sociedad autogestionaria una sociedad autónoma una sociedad socialista autogestionaria si uno quiere y que solo se confirmará a partir de este salto de la autogestión hacia adentro para una autogestión hacia afuera y hacia adentro y este salto desde mi punto de vista y así termino solo será posible desde un horizonte comunitario no se trata aquí de rechazar por completo el estado los gobiernos las políticas públicas tampoco de no ver que el estado y los gobiernos tienen su importancia pero yo estoy reflexionando muchísimo en los últimos tiempos que podríamos poner un poco más de atención un poco más de énfasis en lo que es comunitario en este horizonte comunitario en los vínculos entre personas y entre personas y naturaleza que tenemos capacidad de crear y fortalecer desde el desde este horizonte comunitario porque ahí tenemos la chance de alcanzar la autogestión en nuestras propias manos porque ya cuando empezamos a pues meter ahí la política pública el estado los gobiernos nos guste o no pues perdemos en nombre de una lo que podríamos llamar heteronomía perdemos la capacidad de autonomía y de gobernarnos a nosotros mismos y de organizar la economía de forma local territorial este basada en vínculos fuertes de solidaridad de cooperación este en nombre de esta mirada totalizante de la economía solidaria y del buen vivir entonces yo creo que lo que es muy muy importante estar presente con énfasis en el currículum global del buen vivir y de la economía solidaria es una característica totalizante radicalmente transformadora del concepto de economía solidaria y del buen vivir que sea capaz de apoyarnos en la en la lucha cotidiana a dar este salto de la autogestión hacia adentro interna a una idea de autogestión hacia afuera hacia una sociedad autónoma y autogestionaria muchísimas gracias aquí les dejo y espero con mis reflexiones este ser un poco de combustible a lo que estamos viendo en la cátedra libre del buen vivir muchas gracias bueno también ahora vamos a estar con ipsi armorante bilbao desde la organización el carcredit y la red de finanzas éticas y alternativas del país vasco que realiza una crítica al sistema capitalista y las finanzas pero con propuestas reales hacen una educación económica y financiera social solidaria ecologista feminista y alternativas y ética next it'si armorante bilbao from el carcredit and the network of ethical and alternative finances of the bus country will analyze the capital system and finance with proposals towards social solidary ecological feminist and ethical economic and financial education vamos a seguir ahora con ipsi armorante bilbao de el carcredit y la red de finanzas éticas y alternativas del país vasco que analiza el sistema capitalista y las finanzas con propuestas para una educación económica financiera social solidaria ambientalista feminista y ética estimadas y estimados colegas de la cátedra libre del buen vivir soy itzi armorante coordinadora de proyectos de la asociación el carcredit y parte de la red vasca de educación en finanzas éticas y alternativas finanzas aratago somos una plataforma que queremos potenciar y difundir la educación en finanzas éticas y alternativas en uscabi de una manera horizontal y participativa con el objetivo de convertirnos en una especie en un espacio de referencia para todas las personas y entidades que creímos que otra forma de ver el mundo es posible y necesaria y un espacio donde se promuevan conjuntamente la reflexión crítica y constructiva de la educación financiera que recibe el alumnado y la sociedad finanzas aratago parte de la premisa de que la pobreza es causa y efecto de la negación de los derechos fundamentales recogidos en la declaración universal de los derechos humanos y su erradicación solo será posible a través de la participación y el compromiso de la ciudadanía global con procesos de transformación partimos del reconocimiento de que el sistema económico capitalista regido por las leyes del libro en mercado basado en un crecimiento continuado y en el heteropatriarcado no es capaz de satisfacer las necesidades básicas de las personas y asegurarles una vida digna además de ser ecológicamente insostenible. Las consecuencias de las diversas crisis financieras y la creciente desigualdad están poniendo de manifiesto los impactos negativos que la gestión de la globalización financiera y las prácticas de las entidades bancarias están teniendo en la economía y el bienestar de las personas y del planeta. Sin embargo, en los últimos años la educación financiera ha sido introducida en el currículum de los centros educativos vascos a través de entidades financieras privadas que están intentando imponer su visión a través de materiales, actividades o conferencias en las escuelas, por ejemplo. Desde el inicio de nuestro camino de finanzas a la tabó, hemos mantenido la hipótesis de que la educación financiera al estar condicionado por estas entidades financieras privadas tiene riesgos evidentes de ser una capacitación financiera que perpetúa el modelo capitalista y neoliberal. Para contribuir a superar este paradigma económico del modelo de mercado neoliberal convertido en el pensamiento económico dominante y presentado como único posible, es relevante mejorar la comprensión sobre la crisis actual contextualizándola históricamente y mostrar las desigualdades que el modelo económico genera, tanto en el interior de los países como entre países, así como entre mujeres y hombres. La tremenda desigualdad es la directa consecuencia de un sistema económico avaricioso y sexista que valora más el bienestar de una élite privilegiada, casi siempre hombres, hombres blancos, que una concepción más global y solidaria en favor de las personas y del planeta. Después de la crisis económica, social y ecológica que estamos sufriendo, vemos necesaria una reflexión crítica del modelo de educación, especialmente en temas relacionados con la economía. Con la educación financiera actual, se responsabiliza a las personas de sus resultados financieros y se oculta las injusticias que genera el sistema y las malas prácticas y abusos que comete la banca tradicional. En resumen, se pone el foco en la capacidad individual para hacerle frente y no en la respuesta colectiva para exigir mayor transparencia y protección jurídica. Ante todos estos atropellos, consideramos que se precisa, por tanto, una ciudadanía más comprometida, con más conocimiento y con capacidad de criticar y reclamar enfoques, visiones y propuestas concretas que incorporen las bases estructurales para el desarrollo humano desde un enfoque de derechos humanos, aspecto focal de una economía justa. La educación que proponemos desde Finanzas Aratagó busca conectar realidades locales y globales, identificar estrategias y actores comunes que favorezcan el desarrollo humano, ya que, solo cambiando el modelo dominante de desarrollo económico, la humanidad puede, por ejemplo, implementar la Agenda 2030. La pretensión final de Finanzas Aratagó es promover una educación económica y financiera, social, solidaria, ecologista, feminista y ética, con la generación de alianzas locales y globales entre el profesorado y agentes de transformación. Y esto, solo es posible fortaleciendo y visibilizando, impulsando los procesos participativos y elaborando conjuntamente herramientas para la inclusión, de recursos educativos en un currículum educativo global, mientras se promueven en espacios de educación no formal para la capacitación y sensibilización local, global. Se necesita una enseñanza económica que favorezca la participación política, que enseñe a comprender por qué se toman las decisiones tanto a nivel internacional como en casa. Se necesita una educación financiera holística. La educación debe ser entendida desde una visión global, comprometida, responsable y transformadora de las personas para el beneficio del conjunto del planeta y en la transformación a otros mundos posibles más justos. La economía social y solidaria reivindica a la economía como un medio y no como un fin, al servicio del desarrollo personal y comunitario y como un instrumento que contribuya a la mejora de la calidad de la vida de las personas y del entorno social. una concepción que hunde, por tanto, sus raíces en una consideración ética y humanista del pensamiento y de la actividad económica que coloca a las personas y a la comunidad en el centro del desarrollo. Esta perspectiva convierte a la economía solidaria en una práctica fundamental, transformadora, dado que confronta con el modelo convencional de la actividad económica del mundo, concediendo a las personas sus necesidades, capacidades y trabajo un valor por encima del capital y de su acumulación, a la vez que reivindica un modelo socioeconómico más redistributivo y equitativo. Finances Aratago forma parte de la campaña por un currículum global de la economía social y solidaria. En resumen, desde nuestra red, después de asistir a la crisis social, económica, ecológica, civilizatoria, etcétera, o de ver cómo se intenta imponer un plan de educación financiera a todas luces infructuoso, valoramos una economía creadora de posibilidades, para lo que habría que efectuar un cambio de rumbo para reajustar la educación, para conseguir crear la persona consciente de sus capacidades. Es que ricasco, muchas gracias por vuestra atención y seguimos construyendo. invitamos también a colegas del Grupo de Educación para el Emprendimiento Transformador que desde Escocia, Suecia, Países Bajos y Finlandia comparten sus prácticas. Nos invitamos también a nuestros colegas de Educación para la Emprendimiento Transformador de Escócia, Suecia, Holanda y Finlandia para compartir sus prácticas. Nos invitamos también nuestros colegas de educación para el emprendimiento transformador de Escocia, Suecia, Holanda y Finlandia para compartir sus prácticas. Hola, soy Sara Dodd, profesor de Entrepreneurship de la Universidad de Strathclyde Universidad de Strathclyde Para vivir bien, para vivir con, en y a través de bienestar, para vivir, es, según Aristóteles, para obtener evdemonia, un buen espíritu. Evdemonia, esta buena fuerza, la virtud, la virtud, la virtud de la práctica de la vida de la vida. Hoy es evdemonia la práctica práctica de la vida de la justicia social justicia para el planeta, la gente y la place en la transformación para la justa economía. La educación y la investigación y la investigación y la investigación son 40-50 años en un deseo para alternativas a la entonces dominante global giants de mass manufacturación, la homogenización multinationals, supresar autonomías y diversidades. Nosotrosotros somos más pequeños, más sustentados, más locales responsables de estar en la vida. Y unos años irónica, una semana más la investigación ha sido el moderno narrativo de la capacidad y uniformidad. Nosotros deseamos una vuelta a nuestros propios y la vida de la vida que esto puede traer a las personas, la lugar y la planeta. Hola, soy Karin Berglund, profesor de la Biblia de la Universidad de Stockholm de Stockholm. La educación una educación para mí significa providing students with knowledge about entrepreneurship thus avoiding to make a template and on an entrepreneurial ideal in which students try to fit in in my lectures I often stress how entrepreneurship has shifted from economic growth to societal progress whilst this is positive it may also lead to normalization of excluding features of entrepreneurship but teaching about entrepreneurship we can give students a better understanding of how to move from playing by the rules to playing with the rules of the game so that it fits their own ideas and ideas for how to meet the challenges of the global society hi I am Karen Verduin from Vrije Universiteit Amsterdam Associate Professor so when we be inspired entrepreneurship education to our mind involves placing it in its wider planetary context it is for us more far-fetching more radical so than just creating awareness it is about environmental justice giving the more than human a right and a role in knowledge production this is about forging entrepreneurial relations with earth land sky water and woods think nature-based ventures but also environmental activism and fair transitions to green economy and generally the environment as a living lab for learning imagine a walk in the park with students pondering about how the plants trees rocks play a role have a life have a voice and how we could consider a human flourishing within the boundaries of nature's flourishing hello my name is Sergio Alagi Arias I am an entrepreneurship teacher in IES Fernando Vir that is a higher vocational school in Coruña, Galicia according to the transformative enterprise education perspective that we are developing we think that a curriculum should engage and work with local with the small the debates the periphery from urban outskirts to isolated countryside and we should work with and not only in behalf of undervalued places and spaces and of course their inhabitants we talk about those whose voices are hurt those whose bodies are unseen even if they are there and they always have been we talk about the necessity of academia to face Eurocentrism and colonialism from the mainstream discourses according to when we we embrace thoroughly the epistemologies of the south as a first step to make amends to those who have been historically ignored and silenced hello my name is Ulle Hytti and I am a professor in entrepreneurship at the University of Turku in Finland for the curriculum of Buonvivir transformative enterprise education suggests the need but also great opportunities for diversifying the learning experiences while enterprise education in many contexts is identified to have multiple and diverse aims reaching beyond business and venture creation it is striking how usual it still is to use business and entrepreneurial ventures as the learning vehicles plus there seems to be many missed opportunities to work with arts or nature to engage with activists for example in order to spur creativity and entrepreneurial behaviour of the learners so my name is Sarah Jack and I am the Jacob and Marcus Wallenberg Professor of Innovative and Sustainable Business Development at Stockholm School of Economics in Sweden I am also Professor of Entrepreneurship at Lancaster University in the UK in wrapping up this session what we would really like is for you to read and reflect on the project and the ideas just discussed here and think through what do they represent and stand for in terms of the work that you are engaging in entrepreneurship is increasingly important and is seen by many as a way to build back and or rebuild after the crisis many of us have been and are living through but if we are to be better then we really need to reflect on how this plays out in the way we teach and educate people about entrepreneurship and its practice the terms we use the examples we offer and their inclusivity through this project we look to bring change and to encourage people to do things differently than we have done them before to make the world a better place for all to embrace our environments with a view to sustaining them through time but also to engage all those who might be living at the margins what we want is to be better and much better than we have been in the past and that's the key thing please do get in touch to share your thoughts experiences and engagements with the work we are undertaking on behalf of the team i thank you for engaging and for giving us this opportunity finalize entonces esta clase con la red de educadores y educadoras por una ciudadanía global con enorme riqueza y prácticas desde un currículo transformador para el buen vivir junto con otros movimientos en favor de una educación transformadora como el movimiento por la meta 4.7 de los objetivos del desarrollo sostenible CAIDARA Global Express Calidoscopio la vida en el centro de centros centros educativos transformadores y muchos más que la disfruten esta clase esta clase termina con la red de educadores para la ciudadanía global compartiendo con nosotros un sílabo transformativo para el buen vivir junto con otros movimientos trabajando para una educación transformadora de educación como el movimiento para el target 4.7 de los SDGs caidara.org Global Express Calidoscopio Life at the center y los centros educativos transformadores y transformadores y los centros educativos transformadores que nos proponen nos proponen nos proponen Color Express Calidoscopio Calidoscopio Life at the center y los centros educativos transformadores transformando, características y propuestas para seguir en frente. Convidamos a usted a assistir a Aula 2 y a acompañar el debate. Queridas compañeras y compañeros en este camino hacia el buen vivir, os saludamos afectuosamente desde España, siempre cercanos a ustedes. La red de educadoras y educadores para una ciudadanía global es un espacio de encuentro de docentes y educadores. Nuestro crecimiento y cohesión como red viene tanto de los procesos de autoformación compartidos, cuanto del aprendizaje que realizamos en alianza con nuestro alumnado, visibilizando realidades que no llegarían al aula si no las llevamos, y construyendo con nuestros chicos y chicas copartícipes de la transformación social tan necesaria como urgente, nuevas narrativas que posibiliten unas relaciones más justas y fraternas. Desde esta reflexión en red de nuestra práctica docente, queremos aportar unas pistas, claves o pilares para el currículum del buen vivir. Como educadores que somos, denominamos currículum a todo lo que hacemos día a día con nuestras alumnas y alumnos y lo que aprendemos todas y todos juntos. Todo lo que llevamos al aula cuenta, también el cómo y el propio proceso. Entendiendo el significado de ciudadanía global, sabemos el papel fundamental que en la transformación social juega el alumnado. El buen vivir es colectivo, el cooperativo, es bien común, es social. El buen vivir es para todos sin dejar a nadie atrás. El aula es un espacio privilegiado y seguro donde se acompaña, se exige, se acuerdan normas, se reconocen los logros, se evalúa y se propone en medidas de mejora. Nos permite encontrarnos y salvar brechas y desigualdades. El mensaje más claro que queremos transmitirles a nuestros chicos y chicas, a nuestros compañeros de claustro, a los docentes y educadores con los que nos vamos a encontrar, es no estás solo, no estamos solos. De ahí la convicción de que nuestros centros educativos son espacios transformadores y el currículum forma parte de la cultura del centro que aspira a ser democrática en los espacios y en los saberes. Un currículum transformador para el buen vivir incorpora en el qué, cómo, dónde, por qué y para qué, la justicia global y los derechos humanos, la equidad de género y la coeducación, la interculturalidad e inclusión, el aprendizaje socioemocional, el aprendizaje significativo, experiencial. Un currículum transformador está atento a las relaciones de poder y de cuidado, es crítico con el modelo económico existente y sus patrones de consumo y producción insostenibles, promoviendo y fortaleciendo acciones que representen alternativas a este modelo. Un currículum transformador hacia el buen vivir nace con voluntad de servicio, de servicio a la comunidad, porque se desarrolla en la escuela. Un espacio de encuentro, reflexión crítica de cuanto nos acontece, de diálogo para crear estructuras que queremos sean de paz, de justicia social, horizonte de felicidad y amor. Un currículum para el buen vivir visibiliza el sistema global del que formamos parte, profundamente injusto por excluir a la mayoría de la población mundial y condenarla a la violencia y la miseria. El currículum debe suponer una toma de conciencia del funcionamiento de este sistema y someterle a una profunda crítica que nos permita imaginar otras alternativas de conocimiento, organización social y económica, donde las personas sean un fin en sí mismo y sean protagonistas de una vida en común respetuosa con su entorno. La educación transformadora está enfocada hacia el buen vivir, valora la satisfacción de necesidades, los sujetos colectivos, las relaciones de interdependencia, la complementariedad en lugar de la competencia y busca la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Por tanto, el currículum se va construyendo en tensión continua entre el horizonte de desarrollo competencial que las instituciones nos van marcando y la necesidad de flexibilizar cuando la realidad problemática nos impone con urgencia conocer la complejidad de las situaciones y comprometernos en la búsqueda y puesta en práctica de alternativas. Como son tanto los frentes que se abren en la escuela y como hay tanta diversidad de saberes, intereses y necesidades, son muy importantes las estrategias de metacognición que busquen los elementos comunes, las raíces de ese sistema global injusto. Es imprescindible sentir que hemos optado, que hemos elegido, que no podemos abarcar todo, que nos gustaría contar con más tiempo, pero que vamos avanzando y le hacemos frente con optimismo al pensamiento acrítico, consumista y dominante, al pensamiento único y catastrofista. Por todo esto, el buen vivir nos ofrece posibilidades curriculares que nos permiten hacer propuestas educativas con objetivos, contenidos y metodologías transformadoras para un desarrollo sostenible, social y medioambiental. Nos invita a trabajar en la búsqueda de prácticas educativas transformadoras que desde el currículum logren empoderar a nuestro alumnado, despertar su conciencia crítica y le mueva a un compromiso social desde la esperanza. Nos mueve a crear y visualizar alianzas y movilizar recursos, contar con todos, alumnado, familias, agentes sociales, incorporar a la comunidad y el entorno en la escuela a través de potencial educativo y del conocimiento de la propia comunidad, familia, abuelos, etnias, culturas, del movimiento asociativo, la educación no formal y las instituciones que promueven el pie en común. Nos permite poner en práctica un rasgo fundamental de la ciudadanía global, la inquietud que nos mueve a buscar soluciones resilientes a los desafíos y retos que enfrentamos entre todas. Todo lo que hacemos cuenta, lo que no hacemos también. La red se suma y forma parte de otros movimientos en favor de una educación transformadora como el Movimiento por la Meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les invito a conocer algunos ejemplos de nuestra propuesta educativa más reciente como red que se pueden encontrar en la plataforma caidara.org. Para terminar, expresar el nombre de la red que nos sentimos afortunadas por habernos encontrado con ustedes compartiendo esta tarea educativa transformadora hacia el buen vivir que tenemos entre manos. Un fuerte abrazo desde España. Ahora vamos a pasar a las conclusiones. La clase 2, como habrán visto, tiene diversidad de propuestas y miradas hacia un currículum del buen vivir, porque nuestras prácticas educativas son múltiples y diversas también. Por eso nos interesa reforzar las consultas populares. Aquí tienen el enlace. Y presentaciones que realizamos en el Foro Social Mundial de México 2022 y en CLACSO 2022, con el panel Saberes y Epistemologías del Buen Vivir del Eje 12, que se denomina Epistemologías del Sur, que pueden volver a ver en el enlace. So now we will talk about the conclusions. Class 2, as you have seen, has a diversity of proposals and views towards the syllabus of Buen Vivir, because our educational practices are multiple and diverse. That is why we are interested in reinforcing the public consultations and presentations that we made at the World Social Forum in Mexico in 2022 and in CLACSO in 2022, with the panel of Knowledge and Epistemologies of Buen Vivir in the Axis 12, Epistemologies of the South. For both things, you can watch the link in the description. A Class 2, as you have seen, has a diversity of proposals and views for the Curriculum of Buen Vivir, because our practices educativas are multiple and also diverse. So, we are interested in reforzar las consultas populares y las presentaciones que hicimos en el Fórum Social Mundial de México en 2022 y en el CLACSO 2022, con el panel de conocimiento y Epistemologías del Buen Vivir en el Echo 12, que son las Epistemologías del Sur, que puedes ver nuevamente ambas las informaciones en los links disponibles en la descripción de este video. Siguiendo con las conclusiones, decimos que por una economía social, solidaria, popular, campesina, indígena, afirmamos que hay múltiples formas de aprender y de enseñar. El aula es la milpa, el aula es el monte, el aula es la feria, también el aula es la escuela, la universidad. Debemos defender, rescatar los currículums locales, comunitarios, populares, por eso estamos haciendo Costureros EcoSol, donde recuperamos nuestras epistemologías. El currículum de la economía social solidaria debe ser feminista, no patriarcal, decolonial, no capitalista, y también que para cualquier ciclo de educación formal, inicial, secundario, terciario, superior, universitario, las actividades en el aula, presenciales o virtuales, deben articular con proyectos, con iniciativas y con propuestas reales. Debemos también decir que para la economía indígena, pesante, popular, solidaria, economía solidaria, afirmamos que hay múltiples formas de aprender y enseñar. El aula es la milpa, el aula es la floresta, el aula es la fair, el aula es también la escuela o la universidad. Debemos defender y rescatar la local popular comunidad syllabi, y por eso estamos haciendo EcoSol, donde recuperamos nuestros epistemologías. El syllabus en social solidaria economía debe ser feminista, no patriarcal, decolonial, no capitalista. Para cualquier ciclo de formal educación formal, si es inicial, secundario, terciario o más alto, actividades de clases, o sea frente a frente o online, deberían ser articuladas con proyectos reales, iniciativas y propuestas sociales. Para una economía social solidaria, social solidaria popular, camponesa, indígena, afirmamos que existen múltiples formas de aprender y enseñar. El aula es la milpa, el aula es la montaña, la sala de aula es la feira, la sala de aula también es la escuela, la universidad, y debemos defender, resgatar los currículos populares de la comunidad local. Por eso estamos haciendo kits de costura EcoSol, donde recuperamos nuestras epistemologías. El currículo de la economía social solidaria debe ser feminista, no patriarcal, decolonial, no capitalista. También que para cualquier ciclo de educación formal, inicial, médio, superior, universitario, las actividades en sala de aula presencial o virtual deben articularse con proyectos, iniciativas, propuestas reales. En el currículum de la economía social solidaria, las finanzas éticas, la moneda social, los bancos comunitarios, la agroecología, la soberanía energética, alimentaria, entre otras, deben ser parte de proyectos socioeconómicos. Por eso afirmamos que se deben reconocer las epistemologías comunitarias, los conocimientos barriales, ancestrales, provincianos, los aprendidos de la práctica, los que nacen con las experiencias donde el conocimiento declarativo, decir cosas, o leer cosas que dijeron otros y otras, debe dar paso al conocimiento de valores y al conocimiento procedimental, al conocimiento del hacer, la acción, cualquiera sea el nivel educativo. Así es que pueden adherir a los 17 principios de la campaña por un currículum global de la economía social y solidaria que está en diversos idiomas. Y acá le dejamos el enlace. En el Syllabus for Social Solidaria Economy, ethical finances, social currency, community banks, agroecology, energy sovereignty, among others, should be part of socioeconomic paths. That is why we affirm that epistemologies should be recognized. Knowledge, neighborhood knowledge, ancestral knowledge, provincial knowledge, practice-based knowledge, those knowledges born from experience where oral knowledge that is saying things or reading things that others have said must be recognized and it must give way to the knowledge of values and procedural knowledge, to the knowledge of doing, action, whatever the educational level. So you can adhere to the 17 principles of the campaign for a global syllabus of the social economy, which is in several languages. For that, you have also the link below. O currículum da economia social y solidaria, finanzas éticas, moeda social, bancos comunitários, agroecologia, energia e soberania alimentar, entre outros, devem fazer parte dos caminhos socioeconómicos. É por isso que afirmamos que as epistemologias comunitárias devem ser reconhecidas, saberes, vizinhos, ancestrais, provincianos, os aprendidos na prática, os nascidos com a experiência, onde o saber declarativo, dizer coisas ou ler coisas que outros disseram, deve dar lugar ao conhecimento de valores e conhecimento processual, conhecimento do fazer, da ação, seja qual for o nível educacional. E eles podem aderir aos 17 princípios da campanha por um currículum global da economia social solidária, que está disponível em diferentes idiomas, no link disponível nas informações desse vídeo.